Sí, ayer nos hicieron la entrega de un subsidio de 4.000 pesos para la compra de dos máquinas. Para la compra de una enfardadora. En un principio, después se va a utilizar para otros productos. Y de una cinta transportadora para obviamente transportar estos fardos, poder cargar, llevarlos a vender. Eran elementos que no tenían, que estaban pensados, que estaban esperando. Viendo las distintas instancias para poder conseguir esas máquinas y podíamos obtener subsidios a nivel provincial. Hablando con distinta gente, viendo cómo podemos llegar. También para aumentar la cantidad de reciclados. Si bien es mucho lo que reciclamos, también es mucho el espacio que nos ocupa. Y al estar enfardados, podemos reciclar más cantidad y obviamente menos espacio. Un predio que van a tener en la 29 y 6, que también la municipalidad a cargo, la idea también de colaborar con todo lo que es el reciclado. El tema del reciclado. Y ayer cuando nos dio el subsidio, nos hizo mención, si queríamos una base de la 29 y 6, porque bueno, vio y si entramos, es lo que se ve hoy, si viene una hormiga no entra a taller. No es mucho espacio, es una realidad. Si no nos entra una cosa más, estamos ahí, súper limitados. ¿Cómo viene el día a día en el trabajo para ustedes como institución? ¿Cómo está el tema de los sueldos? Y las penas, cuando las cuento es porque son muy, muy grandes. Entonces, venimos con trabajo, venimos bien, no nos sobra, pero no nos falta. Llegamos al fin de mes, no tiramos manteca al techo, pero bueno, a ver, para épocas donde la hemos pasado peor, no está nada mal. Mucho, hoy sí quieren venir todos a ayudar a descargar camión y a cargar, porque después se va con otros 25 palets cargados ya de mercadería que terminamos. Así que hoy es un día fatal.